Hace casi dos mil años que estas cosas sucedieron Del cordán y su ribera apareció un pregonero Juan Bautista se llamaba ¡No le dejes de don Carlos a visitar a este pueblo en el que tanto se habla! En este pueblo nos queremos invitar a este pueblo para la verdad de la patata para la verdad de la patata En nombre de Dios, que en el correio don Carlos vengo a conquistarlo la enseñanza del castellano y la cristalización en nombre de los ciudadanos pido que a nosotros se retiran del hospital cuando nosotros no tenemos nada para poder la fe con gusto lo que pueda suceder frenta 6 lo que bendimos a crecerles pido que hagan a nuestros hombres para que acepten el comienzo de nuestra majestad y presento cuando más tienen los ciudadanos les pido la batalla que va a lo mejor para nuestro pueblo mucho gente arrepiente de haberlos dirigido en otras ocasiones pero en esta vez que los proteja a nuestros soldados en esta batalla que se prepara para el combatimiento de los niños rebeldes son miles de niños pero lo que necesitaremos nuestras damas son superiores ahora mismo acabaremos por todos ustedes en esta batalla en esta batalla y se van a ser y se van a ser en esta batalla ¡Gracias! 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 ¡Viva el partido! ¡Viva! ¡Viva la parroa de esta vuelta! ¡Viva! ¡Viva la reunión! ¡Viva! ¡Viva la armada! ¡Viva! Viva la armada. ¡Viva la armada! Viva la reina. ¡Viva la armada! ¡Gracias! ¡Gracias!